Cuánto tiempo ha pasado y Miches estaba olvidado, pero esto va a cambiar ya y para siempre. Y ya no caben más excusas para Miches. Hoy estamos aquí para dar inicio de lo que estoy seguro será una de las mejores alianzas turísticas de nuestro gobierno. Hoy, grandes empresarios, líderes del sector, locales y extranjeros se han comprometido a convertir a Miches en un destino turístico próspero y sostenible, mientras que el gobierno se compromete a proveer los servicios públicos necesarios para convertir esta localidad en un ejemplo de alianza para el desarrollo. El acuerdo que se va a firmar habla de 1.160 millones de dólares para Miches. A partir de hoy, esos 30.000 habitantes de Miches van a tener 9.000 empleos a lo largo de los próximos cuatro años. Eso nos anima a tener esa visión. Las gestiones que se están haciendo por instrucciones del señor presidente de la República, ejecutadas por el Ministerio del Turismo y todos los ministerios que lo acompañan, para poder fortalecer la oferta turística de la República Dominicana. No solamente con hoteles que lo vamos a lograr. Tenemos que tener infraestructura de primer orden para que los turistas que vengan a la República Dominicana se sientan seguros y puedan tener una experiencia vacacional del primer orden. Con la firma de este acuerdo demostramos que sabemos trabajar codo con codo para hacer mucho más que dos.